Lo que definió la justicia ayer en las últimas horas, gran cobertura de Noticiero 7. Ayer estuvo nuestra compañera Sofía Fernández, tratando de escuchar lo que iba a decir el juez Balmes con respecto a que Isa deberá esperar el juicio en la cárcel. Estamos hablando de Leonardo Isa, acusado de ser el autor intelectual del crimen de su exmujer, Norma Carletti, este empresario importante del Valleduco, asesinada de más de 50 puñaladas. La información se conoció ayer, a partir de esto, las distintas conjeturas que hay. Este lunes, el juez del Tribunal Colegiado, Oscar Balmes, resolvió que Leonardo Isa debe permanecer en la cárcel y esperar que la causa sea elevada a juicio por ser considerado como intigador de la muerte de su exmujer, Norma Carletti. La defensa de Isa había solicitado el recupero de libertad o el beneficio de la prisión domiciliaria, algo que venimos hablando de la semana pasada, solicitud que le fue negada. Además, se presentó en el expediente una nueva prueba. Se trata de una huella dactilar que correspondería a Isa en el interior de la casa de Norma Carletti, lo que no se descarta que Isa pueda ser coautor del crimen, según esta información, de comprobarse que esa huella haya sido de ese día, del día del brutal asesinato, complicaría aún más la situación del exdirigente radical. Leonardo Isa va a ser trasladado a la alcaldía de la Comisaría 18 de San Carlos en el penal de Bolón Surmer, este martes por la mañana, a la espera del juicio. Novedades con respecto a lo que sucedió ayer allí en la justicia del Valle de Duco. Este hombre, Isa, deberá esperar el juicio en la cárcel. ¿Habrá algo más? ¿Saben por qué? Porque, digo, la aparición de una huella dactilar, que primero hay que ver desde cuándo data, porque ellos eran matrimonio, eran pareja. Claro. Entonces, digo, y si hay una huella y no es tan vieja, ¿por qué lo convierte una huella en instigador? Si nunca se lo ubicó en el lugar del hecho a él. Para mí hay algo más. Claramente, tiene que haber algo más, porque si no, ¿por qué involucrarían una huella? Hasta la semana pasada estaban seguros que le daban la preventiva con domiciliaria, a tal punto que le habían dado turno a la nuera para que se hiciera el psicológico y se hiciera responsable del cumplimiento de la domiciliaria, porque al hijo no le había dado positivo a la pericia psicológica. Y ayer dicen que estaba todo encaminado para la domiciliaria, y lo decía la propia Sofía, y de repente Balmes... Cambió todo. ...la niega. Lo de la huella dactilar no me cierra.